El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha visitado por tercera vez Israel con un objetivo muy claro, convencer al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de proteger a la población palestina todo lo posible y facilitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Ante Netanyahu y el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha defendido que la guerra se ajuste al derecho internacional. Dice que la población de civiles no solo tiene que ocurrir en Gaza, sino también en Cisjordania, donde la violencia contra los palestinos es cada vez más extrema. En su tercera visita, desde que comenzó el conflicto, también ha reiterado el derecho de la población judía de defenderse tras el ataque de Hamas y aboga por liberar a los secuestrados. En cuanto a la salida de civiles, el paso fronterizo de Rafá, que conecta la franja de Gaza con Egipto, sigue con la operación de evacuación de extranjeros y palestinos con doble nacionalidad, que habían quedado atrapados en el conflicto desde el inicio de la ofensiva militar israelí. Como decimos, Estados Unidos ha frecuentado Israel desde el comienzo de la guerra. Blinken, en ese primer viaje, también visitó otros países de la región, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar y Jordania, para tratar de frenar el conflicto. En el segundo viaje, Blinken acusó a Hamas de usar a los civiles y en su tercer viaje con Joe Biden defendió una pausa de los bombardeos. El ejército de Israel se encuentra en alerta muy, muy alta en su frontera norte, donde opera la milicia de Hezbollah. Por cierto, su líder dice que ellos no participaron en ese primer ataque de Hamas, que fue 100% palestino. Y el número de muertos en la franja supera ya los 9.200, incluyendo más de 3.800 niños, mientras que en Israel ya son 1.400 muertos y más de 200 secuestrados por el grupo Hamas.